Paz y bien querido hermano y hermana en Cristo. Para este día 17 de diciembre vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Mateo capítulo primero versículos 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nahazón, Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abiyah, Abiyah a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de catorce, desde David hasta la deportación a Babilonia es de catorce y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de catorce. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Este día 17 de diciembre da inicio a lo que llamamos ferias mayores del tiempo de Adviento. Se trata de la segunda parte de ese tiempo litúrgico que nos prepara a celebrar bien dispuestos la encarnación del Hijo de Dios. La primera parte del Adviento nos presenta la espera del regreso de Cristo que dará plenitud a toda la historia para despertar en nosotros la esperanza de esa venida definitiva y enderezar nuestras vidas, reavivando la fe de cada uno. La segunda parte nos invita a celebrar ese acontecimiento que ha hecho posible la comunión profunda entre los hombres y Dios por medio de la fe en Jesucristo y la vida en el Espíritu Santo. La verdad que nos proclama este Evangelio es que Jesucristo es hombre verdadero, además de Dios verdadero. Naciendo en este mundo de la Virgen María, Él toma nuestra historia, la cual, como podemos darnos cuenta por los personajes que integran su genealogía, está llena de hombres y mujeres que sufren las consecuencias del pecado. En esa historia genealógica de Jesús hay personajes adúlteros, incluso asesinos, ambiciosos y traidores. El Hijo de Dios se hace hombre para redimirnos del pecado, también para redimir nuestra historia de pecado. Él nos ofrece un nuevo nacimiento que no elimina nuestra historia, pero que sí nos libera de la condenación a causa de ellos y nos ofrece la vida de la gracia. ¿Cuántas veces seguimos cargando con nuestros pecados como si Cristo no los hubiera hecho suyos, porque no le permitimos redimir y sanar nuestra historia, liberarnos de heridas del pasado, de rencores arrastrados por años? Hoy por su nacimiento, muerte y resurrección, podemos dar un giro a esa historia. Hoy, si se lo pedimos y le obedecemos, esa tristeza puede ser cambiada en alegría, para poder caminar con él, escribiendo una historia, ya no solamente como seres nacidos de la carne, sino del Espíritu, como hijos de Dios, liberados y que colaboran en la misión de compartir a todos esta misma vida que hemos recibido. Te recomiendo a que en estos días acudas al sacramento de la confesión y pidas perdón a Dios por todos esos pecados del pasado, para que la gracia de Cristo te alcance en tu presente. Paz y bien, que Dios te bendiga. ¡Gracias!